El gobierno del estado de Puebla no tiene estudios o análisis financieros que concluyan la inviabilidad de retirar la concesión del agua potable a concesiones integral, conocida comercialmente como Agua de Puebla para Todos, empresa de la familia Hanron, a la que durante el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosa se le concesionó el servicio de distribución del agua potable por 30 años, con la posibilidad de prorrogarlo por otro periodo igual. Respuestas de varias unidades de transparencia revelaron que no existe el documento al que el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina hizo referencia frente al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la mañanera del pasado 5 de mayo. Una concesión que tenía muchos vicios con temas muy altos, sin embargo se hizo un análisis y un estudio por parte del gobernador Barbosa donde se dio cuenta de que financieramente era muy complicado poder cambiar la concesión que tenía Aguas de Puebla. En rueda de prensa en el Zócalo de la Ciudad, este domingo 23 de julio, organizaciones y colectivos defensores del derecho humano al agua como Puebla Consulta Ciudadana, Asamblea Social del Agua y el colectivo Hermano Cerdán exhibieron las respuestas del Ejecutivo Estatal, la Secretaría de Planeación y Finanzas y la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, en las que se pone en evidencia la ausencia del análisis financiero que concluya que no es viable retirar la concesión a Agua de Puebla para todos. En el documento oficial, el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Puebla señala. El análisis realizado por el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta se encuentra contenido en los considerandos que se expresan en el decreto de fecha 15 de julio del 2022, emitido por el Honorable Congreso del Estado, en el que se aprueba la estructura tarifaria para el cobro de derechos, productos y contribuciones de mejoras previstas en la Ley del Agua para el Estado de Puebla. Para Alejandro Chávez Palma, doctor investigador de la BOAP y Juan Manuel Lucio Guzmán, presidente del Área de Gestión de Proyectos y Análisis de Datos del Barzón Poblano, la respuesta ofrecida por el SOAPAP constituye una violación a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pues no existe alguna referencia que aluda a replantear, suspender o cuestionar la concesión de los servicios de distribución del agua a esta empresa privada. En cuanto al decreto donde nos mencionan que se justifica la privatización del agua, no se puede tomar como un análisis económico financiero completo, ya que carece de información técnica. Normalmente un análisis técnico engloba lo que son los costos, los beneficios, costos sociales, costos privados, beneficios sociales, beneficios privados. No, no hay un estudio como tal, ni financiero, ni fiscal, ni socioeconómico, que nos explica la justificación de este tipo de tarifas totalmente inadmisibles. Esto corresponde más bien a compromisos políticos que vienen desde el gobierno de Miguel Barbosa Huerta, directamente con Eduardo Rivera Pérez. Por su parte, Carlos Popoca, exdelegado de la Subsecretaría de Gobernación Federal e integrante del colectivo Hermano Cerdán, narró en el Zócalo la opacidad de los sujetos obligados para transparentar el análisis financiero para revertir la concesión a agua de Puebla para todos. Y denunció la inexistencia de dicho documento. La información que brindaron era evidencia de que no existe un estudio real, minucioso y riguroso respecto a la inviabilidad de poder remunicipalizar el agua de Puebla. Y esto a pesar de que ya dos gobernadores en reiteradas ocasiones han dicho de la existencia de ese estudio. María Eugenia Ochoa, integrante de la Asamblea Social del Agua, cuestionó los intereses detrás del encubrimiento de la empresa Agua de Puebla para Todos. Cuando se ha demostrado en diferentes momentos, cuando hay un dictamen de junio del 2019 del Cabildo Municipal de Puebla, que plantea la necesidad de remunicipalizar, de desprivatizar el agua, dado que ha fallado la empresa y ha salido reprobada en los ámbitos técnicos, fiscales, jurídicos y social. Con información de Cara Castillo, E-Consulta.